Si lo que sueño con tu llenando No lo amaré, ya no te lo cuento Porque no te espalgo las horas No lo amaré, ya no te lo cuento 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 No te lo cuento Juegos, así tu día Fue un vistazo Viento rojo del país Viento ruego de pavios Tus horas siempre se agitan a mí, nena, 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 nena Pero entonces, tus días y los días bajan, y en mi día, en mi día, en mi día Habrá que bajan, y en mi noche, y en mi día, en mi día Me hace más, con selección, despacio tan viejo ¡Gracias!